La música de hoy y de siempre, Beto y sus canarios ¡Qué caliente! ¡Y échale! Beto y sus canarios ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Qué caliente? Si meto la mano, ¡sácalo la mano! ¡Qué caliente! ¡U-A! ¡Qué caliente! ¡U-A! ¡Qué caliente! ¡U-A! ¡Qué caliente! ¡U-A! ¡Qué caliente! ¡Y échale! ¡Baila! ¡U-A! ¿Está caliente? ¿Qué me acercas? ¡Qué caliente! Los periodistas ¡Está caliente! Los locutores ¡Está caliente! Y la mamita ¡Está caliente! Los bailadores ¡Está caliente! Y los canarios ¡Está caliente! ¿Y cómo venimos? Nos quedamos calientes ¿Y cómo nos vamos? Nos quedamos calientes ¡U-A! Caliente y caliente ¡U-A! Caliente y caliente ¡U-A! Caliente y caliente ¡U-A! ¡Qué caliente! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a bailar Los dedicos se va a poner ¡Ey! Pero ya caliente ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! 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 Y si, si, que caliente me quedé Y si, si, caliente, caliente, si, si Y como venimos, venimos calientes Y como nos vamos, vamos calientes Bailando, si, como caliente Y te me acercas, como caliente En Michoacán, en California En Guanajuato, ahí en Jalisco Y por su hora, en Nacentor Todos aquí, estamos calientes Y como venimos, venimos calientes Y como nos vamos, vamos calientes Bailando, si, que caliente Bailando, si, que caliente Vamos caliente Y ya le Como ustedes, vamos a bailar Pero todos los canarios Salgaron Y acabatela, González Saliendo Navarro González También, abarca A ver Uy, uy, uy Está caliente Está caliente Sí, sí Caliente, caliente Sí, sí Qué caliente Sí, sí Caliente, caliente Sí, sí Caliente, caliente Sí, sí Ú, ah Caliente y caliente Ú, ah Caliente y caliente Uh, ah Caliente y caliente Ú, uh Caliente, caliente Caliente, caliente Claro que sí, pues así No más que da el tema de caliente